El niño de mis ojos, ya ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entregó en sus manos. La noche de este martes 11 de abril, tras el deceso de Julián Figueroa, su madre, la actriz Maribel Guardia, salió por primera vez a atender a los medios de comunicación, lo que vendría a ser sus primeras palabras después de la muerte de su hijo. Acompañada de su nuera Imelda Tuñón, ambas se encontraban sumamente desconsoladas. Sin embargo, sacando fuerzas de donde no tenía, contestó a la prensa. Pese a que el encuentro fue breve, nos platicó sobre la última conversación que tuvo con su hijo, donde evidenció que Julián, antes que ser un buen cantante y un gran hijo, era un excelente padre. Mi propia familia ha sido una de las bendiciones más grandes en mi vida, estoy muy feliz. Prueba de ello fue el dibujo al que se aferró hecho por su retoño. Dibujo que le hizo José Julián, y un león grande y un león chiquito, porque el león grande era su papá y el león chiquito era él. Entre lágrimas, Maribel compartió que un día anterior a su partida, Julián le pidió un diurex justo cuando ella salía de volada al teatro. Pero en medio de las corridas se tomó su tiempo para ayudar a su hijo, quien le enseñó un dibujo que le había hecho el pequeño José Julián. Y cuando lo llegué yo y lo encontré muerto, estaba en la pared pegado, el dibujito con los leoncitos. Y ahora, esa ilustración acompaña las cenizas del actor que se encuentra dentro de un cofre de la Virgen de Guadalupe. Por otro lado, Maribel también compartió que por ahora conservará las cenizas del joven, hasta que pueda asimilar un poco más la situación y pueda despedirse de ellas. La verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas, hoy como lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcán, con la Virgen de Guadalupe, que yo se lo ofrecibo. Aprovechó además para agradecer a su esposo, Marco Chacón, quien no solo se hizo cargo de la educación de su hijo, sino que además fue como un segundo padre para él, a raíz de la partida de su progenitor, Joan Sebastián. Le doy gracias a mi esposo, Marco, por todo el amor que le dio, por toda la educación que le dio, porque siempre fue incondicional con él. Finalmente, con estas palabras, es como Maribel nos hizo derramar unas lagrimillas de tristeza. Dios me bendijo con mi hijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, y que vuele alto a mi hijo, sé que algún día nos vamos a volver a encontrar. Descansa en paz, Julián Figueroa. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre cómo la hija de Olivia Collins pone en su lugar a Mónica Castañeda, tras impedirle el paso al llegar a la casa de Maribel Guardia. Aquí te lo dejo. Gracias. Gracias.